Es que tanto yo empresa influyo en el mercado. Y la función de participación es que tanto yo mercado influyo en la empresa. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Función y participación. Luego acá les presento algo que se llama sistemas de funciones iteradas. El sistema de funciones iteradas son 50 funciones que nosotros ya hemos testeado para acercarnos a pronósticos en el mercado. ¿Correcto? Si se da cuenta, todos son X, Y, X, Z, C, Z, C, S, C y coseno. Para realizar lo siguiente. Tenemos el conjunto de Mandelbrot y tenemos una emisora, que en este caso es la número 130. Tenemos un precio máximo y tenemos un precio mínimo. Tal cual lo maneja la Bolsa de Valores de Bolivia. De hecho, esta iteración es del Banco Unión. Y ahí decía que su precio máximo en el mercado era de 39 y su precio mínimo de 38.56. Al resolver yo estas funciones que les enseñé antes, que son 50, obtengo algo que se llama matriz fractal, que es esto de aquí, jóvenes. La matriz fractal es resolver cada una de esas funciones con mi software, que presumida, pero es mi software. Y con ese software te van a arrojar estadísticas, paramétricas y no paramétricas. Cuando una estadística es paramétrica, quiere decir que es una estadística exacta. Cuando no es paramétrica, quiere decir que es una estadística exacta.